Un 9,9% de los chicos y un 8,3% de las chicas afirman querer al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como futuro jefe en sus trabajos. Una conclusión que se desprende de los resultados de la encuesta ADECO que quiere ser de mayor, realizada entre 1.800 niños y niñas de toda España de entre 4 y 16 años. Por primera vez en 16 años que llevamos haciendo esta encuesta, la profesión de doctora y de doctor aparecen en las primeras posiciones de los deseos de los más pequeños, sin duda influenciados por el papel que estos profesionales han jugado durante la pandemia. La investigación indica que la mayoría de ellos se decantan por líderes que provengan del ámbito deportivo con un 42,1%, mientras que ellas prefieren como jefe a alguien del ámbito musical con un 35,6%. Para los niños el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro continúa siendo el futbolista Leo Messi con un 16,5%. Entre ellas la cantante Katy Perry es la preferida con un 10,2%, seguida también de Fernando Simón, Rosalía o Roberto Leal. Futbolista porque gana mucho dinero. Me gustaría ser youtuber porque me gusta mucho grabar vídeos. Ser Ana y tener el poder de Elsa. Quiero ser jugador de baloncesto. Un 24,5% de los chicos quieren ser futbolistas, seguido de médico con un 22,1%, mientras que la profesión de youtuber es elegida por el 6,3%. Por su parte ellas se decantan por ser médico con un 22,1%, profesora, peluquera, veterinaria y futbolista, aunque también hay opciones menos convencionales. Hay quien nos dice que le gustaría ser robador de videojuegos o robador de camas. Una niña del País Vasco de 6 años que le gustaría ser agente de la CIA. Estos son los anhelos de los más pequeños de nuestra sociedad que esperan cumplir sus sueños en un futuro muy cercano.